La movie siempre en play, nadie me la pone stop La hiena hace ruido cuando se le va a león Baby ya tu sabes lo que mete en la presión Pa' la disco es que vamos y Ando con los que son, ya tu sabes con los mimos Yo nunca cambié, solo la forma que vivo Minimo un palo cuando entramos pa' la disco A to' lo mueven y eso que no soy su tipo tan activo Con los mimos, con los mimos, con los mimos Con los mimos, con los mimos, con los mimos Con los mimos, con los mimos, con los mimos Yo nunca cambié lo que son con los mimos De carne y hueso la vida no hace hierro Lo que gasto hoy mañana lo hago de nuevo Andamos de casa la cara nunca pa' suelo I stop on my body si lo toca pa' pa' cielo Despertamos que estoy chan en el costumbre Lo creyeron cuando pase en el phone y me saluden Cuando pise to' mi abs que vacúen Nunca satisfecho me joseo lunes, lunes Los relojes más caseros nuestro turno De otro planeta no somos de tu mundo Primero sacrificio y después tocar los lujos Mucho pa' lo que estamos pa' lo puro Ando con los que son, ya tu sabes con los mimos Yo nunca cambié, es solo la forma que vivo Minimo un palo cuando tramos pa' la disco Ella to' lo mueven y eso que no soy su tipo tan más cool The real and the fake, I had to separate, wait Then he used to look at us, now they see the chain put in game Nothing stopping us, we ain't catching breaks But he's been waiting in New York while I'm living now in Spain Mucha prenda marca, Gucci Louie Siempre secundario y se hace brota en la movie Traemos todos los shows cada week en otra Ubi Estamos en otro level y en el juego somos rookies La movie siempre en play y nadie me la pone stop Las hienas hacen ruido cuando se le va a león Baby ya tu sabes lo que mete en la presión Pa' la disco es que vamos y vamos y vamos y Cero fecas, sin fecas Pa' relajando y ya tu sabes lo que hay Ricardo Rex, the backpack kid Know the vibes Con el coro, con el combo Candy pa' la nena Candy pa' la nena No cambiamos gente 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 No cambiamos gente